¿Qué tal Chinolarios? También nuevamente en Balón Nica donde solamente hablamos del fútbol. Bueno, comenzó la cuestión, ya el día domingo el primer partido se han venido preparando grandemente y se les llegó pues frente a la América. Sí, gracias a Dios ya se nos dio el partido esperado, ya el torneo va a iniciar, nos hemos estado preparando bien, el equipo está sólido, tenemos segura nuestra área y esperamos de que hagamos un gran partido el domingo en nuestro debut en segunda división por primera vez del Dubu FC y también en el torneo. Los mire el domingo muy bien, el primer partido contra Masá y el segundo pues estaban cansados, sin embargo lo ganaron también el torneo. ¿Cómo miras a los muchachos para este primer partido ya? Bueno, realmente el partido, verdad, celebrando la Copa Salvador de Uruguay, los dos partidos que tuvimos fueron muy buenos, pudimos aplicar bastantes cosas que hemos venido trabajando y así mismo miro a los muchachos seguros en cada una de sus áreas y la confianza que nos estamos depositando mutuamente conforme también en nuestro director técnico y la directiva pues nos está dando muy buenos resultados. ¿Quién va en el tridente goleador? ¿Quién crees vos que puede ir el domingo en el tridente goleador? Bueno, esperemos que mi compañero, que siempre vaya pues Barba Leslie, vaya yo pues modestamente. Y también tenemos una nueva adquisición de los delanteros que hace tiempo ya la venía pidiendo yo de que necesitamos otro delantero para no solo defender de uno pues en el equipo y esperamos que combine bastante bien con nosotros. ¿Y quién es? Es Mario. Mario Solorzano. Sí, Mario Solorzano. ¿Los goles en el partido pasado? Sí, 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 estamos muy contentos con él. Ok, muy bien, los que están al palma, Lundica, ¿qué me le decís entonces? Próximo amigo con el América. Bueno, que nos sigan apoyando, que siempre le den ahí a su página, que siempre nos siguen. Esperamos de que el partido sea de su agrado y sigamos ganando fan, así. Muchas gracias. Gracias. Gracias.